Calde y gobierno. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Paradas, usuarios y usuarias, bienvenido a este subprograma de formación político-ideológica Escuela de Cuadros. En esta oportunidad, nuestra jornada número 191, estaremos desarrollando nuestro programa a partir de un texto de Carlos Mariferico Engels, llamado El Manifiesto del Partido Comunista, un texto escrito 1848. Para eso, está aquí la compañera Cira Pascual, el compañero Cris Gilbert, la compañera Tamay Balara, mi persona Carlos Rodríguez, y tenemos como invitado el profesor Eduardo Rote, que nos estará orientando en este interesantísimo tema. Entonces, profesor, bienvenido. Le agradeceríamos, por favor, una contextualización del texto y a partir de allí podemos iniciar nuestro debate. Bueno, es sencillo. El Manifiesto Comunista es el texto más publicado y más leído después de la Biblia y el más traducido. Y es un texto absolutamente fundamental para entender la época en que vivimos, la época moderna. Es la carta magna política de la historia contemporánea. El que no ha leído el Manifiesto Comunista es un analfabeta. El que no ha leído el Manifiesto Comunista, sea de derecha o de izquierda, es un idiota, ignorante, porque es el texto fundamental que define la estructura política de lo que es la dinámica social de nuestra época. Ese es un texto que se escribió para, lo escribió Marx y Engels, lo escribieron para un grupo político de 150 obreros en el 48, para la Liga de los Justos. Es un texto que empezó como un aporte para una organización revolucionaria, pero se ha convertido en un pilar fundamental. Claro, el Manifiesto Comunista corresponde a una época que ya ha dejado atrás una serie de... El mundo ha evolucionado, la burguesía ha evolucionado, el proletariado ha evolucionado, todo eso. Pero las líneas generales están todas ahí. La publicación tiene una cantidad de elementos históricos divertidísimos, por ejemplo, se dice. Casi todo lo que tenemos prueba de que el financiamiento del Manifiesto Comunista estuvo a cargo de Jean Lafitte, el pirata de Nueva Orleans, que se encontró con Marx a través del Poitain y que quería cambiar el mundo diferente porque no estaba de acuerdo con las repúblicas y financió. De hecho, la galera, la prueba de imprenta y la traducción al inglés que hizo junto con Marx, se la llevó a Estados Unidos y se la presentó a Lincoln a través de su vicepresidente Johnson. Y Lincoln, que la leyó después, el discurso que viene después dice, América está compuesta por dos fuerzas, el trabajo, el capital y el trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, es un texto absolutamente claro y que yo quiero aprovechar antes de que sigamos en recomendar a todo el mundo leerlo. Es corto, es pequeño, no es una cosa del otro mundo, no es un libraco. Sobre él se han escrito tomos, pero es una cosa de pocas páginas. Es un panfleto en realidad. Y ahí está la definición, los elementos bases para lo que es la sociedad en que vivimos, con muchas cosas nuevas, pero eso es. Para adelante el manifiesto hay mucho que yo tenía que cortar, pero para atrás no hay nada. Eso es. Ahí empieza lo que es el pensamiento político contemporáneo. Profe, el texto comienza con un párrafo que se ha leído mucho y que es inspiracional. Dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para acosar a ese fantasma, el Papa, el Sar, etcétera. Bueno, entonces allí vemos cómo Marx plantea un momento ya de lucha, plantea, Marx y Engels, por supuesto, plantean un momento ya de lucha donde ya se han definido las posiciones de la clase obrera y, por otro lado, un momento en el cual la burguesía, que había sido una clase revolucionaria en su momento, ya está entrando en contradicción con esa clase emergente que se propondrá, que se propone superar la explotación capitalista. Si nos puede allí ubicar un poco en ese inicio del texto. Yo creo que es importante entender, y eso es fundamental hoy en día, saber que la burguesía es la primera clase revolucionaria en la historia. La primera clase que transforma el mundo de arriba para abajo es la burguesía. Y la discusión sobre si la burguesía fue una clase revolucionaria o no es central en el mundo moderno. Y hay que reconocer que fue una clase revolucionaria para entender una gran parte de las revoluciones que vivimos, donde hay una burguesía revolucionaria en acción junto al proletariado. Entonces se confunden las dos cosas, por eso se hace muy claro en eso. El contexto donde nace el manifiesto comunista no estaba bien claro el proletariado sobre quién era ni lo que quería. Había toda una serie de movimientos de resistencia, primero prácticos en la práctica, en la lucha. Los tejedores de León, las insurrecciones en Alemania, en Francia, en todos lados. Había muchas revueltas, pero revueltas que eran luchas locales, que generalmente eran reprimidas. No había una idea general. Empezaron a surgir ideas, primero basadas en la historia de la religión, del comunismo primitivo, del cristianismo, una serie de movimientos dentro de los obreros, que decían, bueno, la hermandad de los seres humanos, esto que estamos viviendo es la negación del cristianismo, etcétera, etcétera. Y luego fueron apareciendo diversos movimientos con diversas ideas sobre cómo resolver y arreglar el mundo a través de un Estado, a través de la asociación, a través de la confederación X. Y en todos esos movimientos que estaban ahí, se fueron dando las bases que fueron... Por ejemplo, el manifiesto comunista no es una cosa que Marx se sentó con Engels y se le ocurrió de repente eso. Tiene, ha tomado de aquí, de allá, ha criticado lo que ya existía. Y, por ejemplo, la frase, proletarios del mundo unidos, no es de Marx, ni del manifiesto comunista, es una frase de Flora Tristán, que dice, además, proletarios del mundo unidos sin distinción de sexo, y que es un aporte de la mujer al proceso de la lucha proletaria. Y se suele olvidar, como se suele olvidar muchas cosas, también se olvida que en la redacción del manifiesto comunista trabajó Carlos Marx, Freddy Coingles, y Jenny von Westphalen, Jenny de Westphalia, que era la mujer de Marx, también estuvo ahí en la mesa trabajando con ellos, era una mujer, pero como las mujeres solían ser desplazadas, no aparecen en muchas cosas, pero sí estaban ahí. Todo eso es como resumen de una época, y eso no es un texto que ellos escribieron para mostrárselo al universo mundo, eso es un texto que ellos aportan a una organización muy pequeña, de 150 miembros, 200, que eran los obreros alemanes exilados en París, en Londres, la Liga de los Justos. Primero se llamaba la Liga de los Proscritos, y luego se como yo Liga de los Justos. Y Marx entra en contacto con ellos, como interesado por ver, y empiezan a criticar eso, y finalmente ellos le piden a Marx en el 47 que ponga eso en papel, que ponga una cosa concreta, y finalmente la aporta, y la Liga lo lee, aceptan, dicen, esto es lo que es. Entonces, cambian el nombre de Liga de los Justos a Liga de los Comunistas, y se declaran Partido Comunista, y fundan el, ese manifiesto se llama Manifiesto del Partido Comunista, que tenía 150 personas. Un elemento que me parece importante, como a partir de lo que usted está comentando, es que, por lo menos como yo lo consigo, el Manifiesto del Partido Comunista surge también como un deslinde a las tendencias socialistas utópicas, y digamos que da vida programática a lo que es el comunismo científico, pues, ¿no? Y, digamos, me parece interesante, me gustaría su valoración al respecto. Marx hablaba, aquí está, mira, Marx hablaba del socialismo reaccionario, el socialismo burgués o conservador, y el socialismo y el comunismo crítico utópico. Y eran, efectivamente, todas las formas de socialismo que se presentaban ahí, que se llamaban socialismo, o que decían inspirado en el socialismo. El socialismo reaccionario, que es el que dice que niega todo el modernismo, un socialismo de volver al pasado, volver a la agricultura, volver a las comunas agrícolas, etc. El socialismo burgués o conservador, que es un socialismo con reformas, pero que siempre reconociendo la coexistencia de las clases pacíficas. Y el socialismo comunismo crítico utópico, que es el socialismo intelectual propio de Alemania, que es un país que, en esa época, Marx decía que si los alemanes fueran al cielo, encontrarán dos puertas, la entrada al cielo y una entrada sobre conferencia sobre el cielo, irían a conferencia sobre el cielo. Que es el socialismo crítico utópico, que es la versión alemana del socialismo francés. Todo alambicada con términos... Porque los alemanes tienen esa tendencia a la filosofía y a la reflexión a veces inútil. Pero bueno, esa crítica es la crítica a todos los movimientos, que había movimientos importantes. KB había fundado unas colonias en California, en Estados Unidos, y muchos de ellos incluso todavía existen colonias que fueron fundadas en esa época. Los faransterios... Había una cantidad de teorías que llegaron a tener mucha más gente. Esto, y eso es importante para los jóvenes, que uno puede comenzar a transformar el mundo siendo muy poquito, siendo 150 como en este caso. 150 obreros exilados, que no tenían ni un centavo. Por eso, de hecho, fue un pirata que les financió el comandante. Y que eso se ha dado muchas veces en la historia. Que eso es lo que dice que cuando una idea en su momento ha llegado, y explica bien lo que es, porque nadie, nadie es mejor que su tiempo. Lo que más que puede ser un ser humano, decía Hegel y Marx, es ser su tiempo. Entonces, dice, no, que Chávez era mejor que su tiempo, no. Ni Bolívar mejor que su tiempo, no, no. No, ellos no, ellos eran su tiempo. La culpa es que los otros eran menos que su tiempo, pero ellos eran su tiempo. Y eso es la crítica a los movimientos del momento. Esto es, el movimiento comunista es su tiempo. Y es la definición exacta de ese momento. Una cosa que va a sorprender a muchos lectores de esta sección, burgueses y proletarios, es que es casi un himno a la burguesía y su capacidad de cambiar el mundo, incluso sus aportes positivos a la civilización. Creo que muchos lectores hoy día, por supuesto, enfrentan otro tipo de burguesía, que no es precisamente una burguesía revolucionaria. Y también desde un país dependiente, uno puede reconocer que la burguesía, lo que Marx anticipó aparentemente en este momento, en 48, que la burguesía iba a llevar a todo el mundo al mismo nivel, no se dio. Sí, sería interesante entonces que nos explique esa clase en ese momento, la clase burguesa en ese momento, por qué la definió así, y yo lo puedo tratar de explicar, pero si lo quieren la mejor explicación, la mejor de todas está en el manifiesto comunista, en ese puñete, pero en realidad es que la burguesía empieza a transformar el mundo porque la burguesía es una dinámica de búsqueda de mercados para vender. Es decir, cuando comienza realmente la producción a explotar, se explota la cuestión de la producción, se expande y se dan cuenta que es infinito lo que se puede producir. No se produce para que la gente coma, se vista, se produce para ganar dinero. Todo eso empieza, la necesidad de los mercados y empieza una dinámica, que es la dinámica que vivimos hoy en día, en que la burguesía empieza a colonizar el mundo, se invade, destruye, la burguesía destruyó todas las antiguas civilizaciones, cosas maravillosas, destruyó tesoros, pero que eran tesoros del viejo mundo, de los arcaicos. Y la burguesía es, por lo tanto, una clase revolucionaria, la primera. Y yo decía antes que eso es importante definirlo, porque el que dice hoy en día que la burguesía no es una clase revolucionaria, hay que tener cuidado. Sí, la burguesía puede ser una clase revolucionaria en ciertas condiciones y en ciertos países. Entonces, por ejemplo, uno se da cuenta, en muchos de los movimientos nacionalistas de América Latina, de la APRA, de la Acción Democrática, eran movimientos burgueses revolucionarios. Revolucionarios nacionalistas, revolucionarios medio socialistas, pero era lo que había. Y eran una vanguardia realmente. Y Marx lo decía por ahí, nosotros apoyamos todos los, apoyan en todas partes, como cuántos movimientos revolucionarios se planteen contra el régimen social y político imperante. Porque eso es muy importante para entender que puede haber dentro del movimiento de la revolución social, un movimiento burgués revolucionario, dentro de nuestro movimiento del movimiento general. Y que está ahí presente. Que es un caso que nosotros en Venezuela tenemos mucha confusión con eso. Aquí tenemos dos revoluciones. Una revolución nacional antiimperialista, propia de América Latina, y una revolución social. Porque hay que recordar una cosa, y eso está claro en el manifiesto, y lo tenemos que ver. Todo lo que se hace en el mundo, en el planeta, todo lo hace la mayoría trabajadora. Este vaso, este bolígrafo, este papel, esta mesa, este tele, todo. Y para hacer la guerra, hace falta los trabajadores. Y para hacer la revolución, también. Y cuando hay una revolución burguesa, hace falta los trabajadores. Es decir, que tú te vas a encontrar revoluciones con trabajadores, que son revoluciones burguesas, con un elemento social, que siempre pasa. Y lo vimos en la Comuna de París, lo vimos en todos lados. Usted hace unos minutos hacía referencia a la diferenciación que hizo, que se planteó a través del manifiesto comunista del socialismo conservador o socialismo burgués. Me llamaba la atención en el texto la descripción del socialismo conservador sobre, bueno, como describía que quieren la burguesía sin el proletariado. Que solamente buscan una transformación de las condiciones materiales. Por transformación de las condiciones materiales de vida, este socialismo no entiende en modo alguno la abolición de las relaciones de producción burguesa. Lo que no es posible más que por la vía revolucionaria. Sino únicamente reformas administrativas realizadas sobre la base de las mismas relaciones de producción burguesa. Un poco, este, como pudiéramos, bueno, a propósito de lo que usted planteaba en este momento, como pudiera diferenciarse los procesos de transformación que hemos vivido en América Latina de la descripción que ha hecho Carlos Marx y Engel en el manifiesto comunista de lo que es el socialismo conservador. Vamos a tener que dejar la respuesta a la pregunta de Tami para el siguiente segmento. Estamos estudiando aquí en Escuela de Cuadros con el profesor Eduardo Rote el manifiesto comunista de Marx y Engel. Es un texto fundamental y que además estamos teniendo un debate, una orientación bien rica. Ya volvemos más con este programa de Escuela de Cuadros. No se vayan. Regresamos con Escuela de Cuadros y avanzamos con el análisis del manifiesto del Partido Comunista con nuestro compañero Eduardo Rote. Abordamos ahora, digamos, la diferenciación entre el socialismo conservador y las experiencias de transformación social que hemos vivido en América Latina. Un poco nuestro compañero Eduardo nos va a desarrollar un poco más el tema. El socialismo conservador, que habla, que menciona Marx, es el socialismo que piensa, que dice que es socialismo y que se basa en las reformas a partir del Estado y de la administración. Es algo así como como lo que llaman paños de agua tibia. Es simplemente reformas de la condición de vida de las personas, reformas de la condición de vida de los trabajadores, pero no tiene nada que ver con el verdadero comunismo ni el verdadero socialismo. Es simplemente una modernización o una humanización de la sociedad que no cambien nada. Eso se va a dar en todos los movimientos revolucionarios en el mundo, se va a dar siempre, van a aparecer, porque eso es repetitivo. Aparece el socialismo reaccionario, que son la gente que te dicen, bueno, ahorita ya va, tampoco tan lejos. Basta con algunas mejoras aquí y allá y en realidad es simplemente eso, agua tibia. Yo creo que la crítica de Marx es feroz, corta y dura, pero es verdad. Ese socialismo lo hemos tenido, lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en todos lados, lo tenemos en Venezuela también dentro del proceso que vivimos. Hay gente que cree, hay gente que cree que solamente dándole cosas materiales a las personas y mejorando sus condiciones de vida y mejorando algunas leyes, pues ya estamos en el socialismo. Bueno, hay gente que cree que está en el socialismo porque tiene el lente oscuro y una camioneta y el condicionado o apartamento y si llega el socialismo llegaste tú gafo, pero los demás no han llegado todos, la mayoría no. Y eso es gente que piensa que es un problema de mejora de condiciones materiales de existencia y no lo es, y no lo es. Y aunque aquí Marx, hay que decirle Marx con riesgo de ofender su memoria que Marx era un economista. Como dice Correa, yo soy economista pero soy buena gente. Y Marx tenía, porque Marx luchaba contra toda la superstición y contra toda la mitología que había sobre lo que era el mundo en que vivía y tuvo que ser muy concreto y muy duro sobre el poner las cosas sobre sus pies y decir las cosas concretas. Pero estaba muy claro que había un elemento subjetivo dentro de la vida cuando dijo más importante que el pan para los trabajadores es la dignidad. Y es verdad. Y Chávez, ¿por qué la gente salió a defender a Chávez en el 2002? Con empleo, sin empleo, con hambre, sin empleo, con Chávez me arresteo. ¿Por qué? Porque es un problema de dignidad, porque la dignidad es más importante. Yo puedo pasar hambre y me la calo. Ahora, no me ofenda porque no me la calo. Y eso es la verdad. Entonces, lo que decía que ha llamado la atención al mundo entero, yo no quiero que caiga Chávez porque no quiero volver a ser invisible. Cosa que es, volveríamos a hacerlo. Yo no creo que no porque la situación no está como para echar para atrás. De alguna manera, se ha creado en Venezuela la situación que impide un regreso al pasado. Ahora, profe, otro elemento que me parece importante entre el manifiesto es el reflejo de que la burguesía es producto de un largo proceso y de revoluciones internas. Y a veces también caemos nosotros mismos como revolucionarios en la trampa de creer que la revolución es un acto que se va a dar de un día para otro y no que es un proceso acumulado histórico de los distintos factores en lucha, en este caso nosotros pues como los trabajadores. Me gustaría su valoración al respecto. Mira, hay un poema de Andrés López Blanco que decía, hablando de las llamadas las encubridoras, las mujeres que esconden a los revolucionarios y hasta fingen ser sus amantes para poderlos pasar con un carro de un lado para otro. Y él decía así porque la insurrección es un puñal pero la revolución es una vaina. y es el hecho de que es un proceso largo. La revolución no es una noche de tormenta ni una noche de relámpago. Decía el otro, es un río majestuoso y fecundo, es una amazona, un orinoco, eso va lentamente y va llevándose por delante una cantidad de cosas más y va fertilizando todo y es un proceso muy grande en el cual hay de todo, en el cual hay de todo. Hablamos de Pérez Arcai, el general Pérez Arcai que es muy respetable, todo el mundo respeta, él decía que la lucha de clases no existe y sin embargo tú no puedes decir que el general Pérez Arcai sea un reaccionario y nada de eso, simplemente él no cree que la lucha de clases existe. Yo digo, no existirá como él la imagina porque de hecho la lucha de clases muchas veces existe pero no como la imaginamos, pero está presente y si no se manifiesta en lo que la burguesía hace o el imperialismo nos hace, se manifiesta en nosotros mismos, en el partido, en la sociedad en que vivimos y en uno mismo. Con esta cuestión de la burguesía había una cita que me parece muy importante, relevante y es la siguiente, voy a leer la cita y luego la comentamos porque es la burguesía, la idea es la burguesía cava en la construcción de este nuevo modo de producción, cava su propia tumba, ¿no? dice, la burguesía no solo forja las armas que han de provocarle la muerte sino que además pone en pie a los hombres llamados a manejarlas, estos hombres son los obreros modernos, los proletarios, ¿no? Entonces, allí está planteando que esa clase que fue revolucionaria en su momento y que incluso en algunos momentos usted está apuntando a la posibilidad de que sean aliados quizás tácticos en la revolución social, pero en esencia la clase burguesa al construir este nuevo modo de producción que tiene una contradicción interna fundamental que es que hay socialización del trabajo pero apropiación individual de la riqueza está generando la posibilidad de la superación de la hegemonía burguesa propia. Claro, porque es que lo de la burguesía es una lucha sin final y una carrera que no tiene término. Siempre está desesperada buscando mercado, buscando recolonizar el mundo, destruyendo para volver a construir y cada vez que hace algo nuevo o crea una nueva forma de producción siempre tiene un problema que nace porque las fuerzas que la burguesía despertó que son las famosas fuerzas productivas que de hecho es un concepto porque yo nunca vi una fuerza productiva y nadie la ha fotografiado pero lo utilizamos. Las fuerzas productivas que la burguesía se la comen y van transformando vean internet vean lo que pasa con internet que Marx hablaba de la comunicación en un momento determinado cuando empezó todo este lío ante el manifiesto comunista las ideas lo más rápido que podían ir era caballo no había manera de ir más rápido sino caballo luego apareció el perrocarril luego apareció el telégrafo y ahí fuimos avanzando pero hoy en día hoy en día los trabajadores se pueden comunicar todos los trabajadores podemos tener una reunión de trabajadores de Baján Agustín con trabajadores de Vancouver en el Canadá a través de los sistemas de comunicación de manera que como decía Guy Debord un revolucionario francés las condiciones para el socialismo y el comunismo no solo están maduras están comenzando a podrirse porque están más que maduras yo cada vez que agarro una tarjeta de débito en la mano digo pues aquí está este es el socialismo digamos ya cuál es la necesidad de tener porque la apropiación sigue siendo individual el poder adquisitivo el salario acabo de ver no sé dónde en Canadá una provincia de Canadá que le van a dar mil dólares a cada uno de los habitantes y en Suiza se planteó también en la renta base a la gente se le paga para que finja trabajar para que consuma eso es toda una historia porque la burguesía está atrapada dentro de esa contradicción y seguirá y seguirá y seguirá ha llegado un punto en que ya no puedes hacer cosas ya no puede por ejemplo la guerra mundial ya no puede tirarse una guerra mundial porque si se tira la guerra mundial destruye el planeta entonces tiene que tirarse una guerra del tercer mundo en vez de la tercera guerra mundial ir destruyendo por sectores para recolonizar reconstruir qué sé yo es decir ha llegado se está cada vez más acorralada pero la burguesía no conoce situaciones sin salida una cosa interesante en el texto es el tono o la voz porque por lo general es una descripción uno puede decir que Marx está contando una historia en que hay actores como la burguesía y el proletariado y por otro lado parece que hay una vaticinación una predicción sobre lo que va a pasar pero en pocos momentos Marx dice hay que hacer X los obreros tienen que hacer tal cosa y me parece un error o que Marx se sobrepasó quizás quiso diferenciar su discurso en un discurso meramente moralizante pero me parece curioso que el único imperativo en el texto es al final y es gracias a Flor Tristán no sé si tú crees que es necesario poner más imperativos en el marxismo el marxismo afortunadamente es un bicho que está vivo es un bicho que está vivo y que sigue generando pero me parece que como socialismo hay tantos tipos de marxismo hay sobre 200 tipos de trotskismo también hay todos ismos suelen ser muy prolíficos pero yo pienso que sí que hay que no solamente no revisar avanzar y descubrir las cosas que Marx no pudo descubrir Marx no podía en contender una serie de cosas porque no estaban presentes ¿cómo podía Marx que gracias a él y de casualidad logró explicarnos qué papel tenía el Estado la burguesía el proletariado que en comprender para Marx que mientras en Europa las naciones los pueblos se habían formado un Estado y ese Estado había formado un ejército ahora habían naciones nuevas que surgían y que el ejército formaba la nación al revés como el caso de Nueva América Latina aquí el ejército fue el que hizo el ejército del pueblo que puede aquí ¿quién fundó Venezuela? el ejército ¿quién fundó esos países? el ejército al caer el imperio colonial entonces es difícil para comprender cuando tú no tienes los elementos en la mano como era difícil comprender el papel de la provincia de acumulación para el capital cosas que no había la industria militar que tenemos ahora ese era un mundo primitivo la genialidad que tiene es haber logrado dar las líneas básicas tan 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 pero si hace falta más imperativos claro hay que trabajar lo que siempre he dicho yo es que esto para atrás nada para adelante sí hay que trabajarlo pero hay que entender que Marx hasta donde pudo a mí me parece genial la capacidad de síntesis que hay en este documento y también hay una suerte de programa que claro este es un momento y digamos que para nosotros que somos marxistas entendemos que esto es una orientación y que no hay que no hay fórmulas pero hay un programa donde hay medidas que tienen absoluta vigencia desde mi perspectiva como por ejemplo bueno desde un fuerte impuesto progresivo hasta la centralización de la banca o la abolición del derecho a la herencia o el deber general de trabajar que implica no que nos obliguen a nosotros que ya trabajamos a trabajar sino que los flojos que los que los parásitos que son la burguesía también se incorporen a la construcción de una sociedad que satisface las necesidades del ser humano entonces por allí tenemos algunos elementos algunas orientaciones si quiere aportarnos por allí en cuanto a estas medidas o a este pequeño programa que tiene ese pequeño programa que está ahí es absolutamente claro no solamente para la época aún lo que muestra no lo avanzado que estaba Marx sino lo atrasado que estamos nosotros porque esto son medidas que todavía se aplican hoy en día centralización de la banca pero por supuesto evidente Dios mío sin embargo nosotros estamos en una revolución en Venezuela hace 17 años y tenemos sobre 200 mil bancos privados no hemos nacionalizado ni privados ni centralizados ni nada y nos están clavando esos bancos y sin embargo eso va a funcionar de esa manera bueno entonces no es que Marx sea tan avanzado sino nosotros somos atrasados porque verdaderamente esas medidas de programa son así ahora una cosa programas esas cosas que se formulan y se programan no necesariamente corresponden se pueden llevar a la realidad porque el mundo la burguesía también se modifica y se avanza y se transforma y se defiende yo creo que de los programas revolucionarios más completos y más avanzados que yo he leído en mi vida es el programa de la CNT española de la anarquista antes de la guerra ese es un programa que tú lo lees es lo mejor que se quita de la historia de la clase obrera pero no terminó en nada vino la guerra y se acabó el programa y se acabó la CNT y hoy en día la CNT no existe y eso es así porque además estamos en la misma los tiempos en la historia son muy cortos eso parece 1848 parece que no no eso fue antier en la mañana como dicen en Oriente la primera traducción al castellano fue realizada por José Mesa Lompar y fue editada en 1872 Lompar estaba en la Comuna de París quedó inspirado y regresó y en octubre del 71 la Comuna fue en mayo junio de julio hubo un famoso mitin de la Asociación Internacional de Trabajadores la IT en Madrid que fue el mitin donde ese manifiesto se conoció y ese mitin fue presidido por Pablo Iglesias Pablo Iglesias el fundador del PSOE nada que ver con Pablo Iglesias ahora y tú dices pero eso fue antier en la mañana abuelo es abuelo o bisabuelo abuelo abuelo directamente entonces tú dices estamos todavía sumergidos en la época de los negreros no hemos salido de ahí pero las transformaciones que se han dado que se han hecho la burguesía no ha modernizado su razón de ser esencial sigue siendo la misma burguesía sigue siendo la misma clase dominante pero lo que sí se ha modificado son las relaciones de producción y de propiedad hasta cierto punto y las comunicaciones y la velocidad con que se transmiten las ideas lo que hace que el elemento subjetivo adquiera una importancia muy grande y cuando Marx habla de las crisis que es perfecto el análisis de las crisis es eso ya no estamos dependiendo de los intelectuales burgueses para pensar por eso yo recomiendo es importante leer el manifiesto comunista todo trabajador venezolano todo revolucionario todo chavista todo joven estudiante todo escolar tiene que leer ser cortico y hay que leer entonces se lee eso y es como si se hubiera metido un casé sobre la del todo ¿cómo se llama? el programa del todo clac clac fácil y después de ahí ya tiene elementos para moverse dentro de y comprender todo lo demás uno de los elementos que plantea el manifiesto comunista es sobre el tema de la abolición de la propiedad privada y sobre la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción en este sentido digamos que en Venezuela hemos ideado la bueno que no lo hemos ideado nosotros pero lo hemos puesto en la práctica evitar digamos pretender la abolición para evitar la acumulación de la riqueza en manos privadas y particulares lo que se produce socialmente colectivamente por toda una sociedad se apropia a través de la plusvalía se apropia del trabajo de todos los hombres y mujeres que lo producen hemos planteado el tema de la propiedad social hemos asumido la propiedad social la estatización de los medios de producción como un mecanismo para combatir esa acumulación privada pero podemos ver que esta estatización a través de el tema de la burocracia la discrecionalidad de la de la administración de estos medios de producción el tema de la corrupción termina también siendo un mecanismo para la acumulación privada y para la apropiación privada de esa riqueza que se produce entonces un poco como resuelven los comunistas o como se pretende que podamos resolver los comunistas y las comunistas evitar o sea evitar el tema de la apropiación privada de la riqueza como nos lo plantearíamos en esta situación de nuevo vamos a tener que llamar a un corte y de nuevo va a quedar la pregunta de Tami al aire que es una buena pregunta para que la reflexionen los compañeros y compañeras que nos escuchan aquí en Escuela de Cuadros discutiendo el manifiesto comunista ya volvemos con más del manifiesto y vamos a estar trabajando en el último segmento que es eso que es un poquito la pregunta que hace Tami que es eso de ser comunista y como debemos actuar los comunistas ya volvemos con más de Escuela de Cuadros si volvemos con Escuela de Cuadros avanzamos con la pregunta tenemos una pregunta por aquí como los comunistas se plantean evitar la apropiación privada de la riqueza entendiendo que la estatización resulta insuficiente entonces vamos a escuchar a nuestro compañero Eduardo Rote que va a darnos algunas luces sobre esto hay una cosa que es importantísimo para los camaradas aclararle a las personas que hay una cosa que es la propiedad personal y otra cosa que es la propiedad privada son dos cosas diferentes de hecho en portugués la propiedad privada se dice propiedad de privativa porque es privativa es la propiedad que priva a los demás del uso de eso la propiedad personal no aparte que es una diferencia importante y bueno de hecho en portugués paréntesis en portugués la palabra exploración de explorar los continentes y explotación es la misma entonces que esas son cosas que le bueno yo pienso que una vez determinado que la propiedad personal no tiene nada que ver con la propiedad privada efectivamente la propiedad privativa sobre todo de los medios de producción excluye a la mayoría del universo de la mayoría de la humanidad del manejo real de eso ¿cuál es la función del capitalista? la función del capitalista es eliminar la autonomía del trabajo de los demás su función es quitarle autonomía a los trabajadores porque los trabajadores pueden vivir sin capitalistas pero los capitalistas no pueden al contrario no se da entonces y luego no solamente eso pasa con la burguesía pasa también con la burocracia porque a veces cuando la burguesía se encuentra en situaciones bien difíciles y hace revoluciones internas o se aprovecha de las revoluciones que hay la burocracia empieza a cumplir el papel de la burguesía en la acumulación primitiva me acuerdo que en los viejos tiempos en la Unión Soviética se hablaba del término horrible la acumulación primitiva socialista mi madre entonces porque es muy sencillo y eso pasa lo vemos en la realidad lo vemos hoy porque eso existe lo que tú decías para la burguesía el dinero da poder y para la burocracia el poder da dinero entonces cuando tú no se puede explotar siendo un capitalista tradicional bueno te conviertes en burócrata aquí hay familias que tienen un tipo en la oposición que es empresario y un tipo en el gobierno que es cuadro alto entonces tú dices y se funciona de esa manera entonces no hay manera de liberarnos de la situación que estamos viviendo si no logramos eliminar la propiedad la privatización de lo que es público y qué es lo que es público público es el universo mundo público es todo todo es de todos entonces a mí yo veo claro por supuesto estamos en caso nuestro en Venezuela en una fase de proceso y hay muchos procesos pero dentro de lo que es la revolución que vivimos hay procesos más avanzados yo me doy cuenta de una cosa interesante cada vez que está en riesgo el gobierno el estado se siente amenazado llama al pueblo y empieza la revolución otra vez y apenas la cosa se tranquiliza es una especie de ciclo y entonces ocurre que esa ¿qué es la corrupción? la corrupción es la privatización de lo público las cosas que son de todos tú te la coges para ti pero eso ocurre también a nivel de clase cuando la burguesía como tal ya no ejerce el dominio de la social hay una tendencia a que la burocracia lo ejerce en la burguesía ¿cómo se ejerce el poder? bueno por acciones los que tienen acciones en las empresas y ¿cómo se ejerce en la burocracia? por funciones pero viene a ser exactamente lo mismo y eso los primeros que lo entienden no son los teóricos ni los intelectuales lo primero que lo entienden son los trabajadores que lo sufren en la producción la pregunta de Tami apunta al problema de cómo la burocracia y la corrupción pueden minar la propiedad social y obviamente la descripción de Marx es un poco corte dice abolir la propiedad privada pero también abolir la propiedad privada de los medios de producción capitalista tiene que ver con también abolir las clases sociales tiene que ver con abolir el trabajo estableado la parte de la propiedad privada tampoco es un título jurídico es un conjunto de relaciones sociales y hay que abolir el conjunto que obviamente hace falta un proceso que no sea dado y en parte por eso la propiedad estatal a veces se privatiza otra vez claro es verdad es verdad porque siempre estamos haciendo cosas nuevas con los elementos del pasado uno construye lo nuevo con los elementos antiguos se construyen esa es una cosa que vamos solapando periodos encima ¿qué es lo que garantiza que en esa confusión en esa mezcolanza salgamos para adelante el proletariado vaya avanzando el mismo proletariado y su capacidad de acción autónoma y pueda trabajar y no ser controlado que yo pienso que en Venezuela lo vimos a mí el 6 de diciembre me pareció que el proletariado de repente la clase de trabajadores era no y se abstuvieron y pasó lo que pasó pero eso es una gran lección quiere decir no no está garantizado que la gente va a ser obediente y la gente va a ser dócil la mayor suma de docilidad posible no, 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 está garantizado afortunadamente no tiene por qué serlo claro, no debe serlo de hecho hacia el final del texto del manifiesto comunista Marx empieza a recoger el que hacer de los comunistas de aquellos que luchamos por la superación de la sociedad de la hegemonía burguesa por la superación de la explotación asalariada de la propiedad privada sobre los medios de producción y llama la atención que en esta sección Marx está proponiendo un tipo de organización muy amplia definitivamente no sectaria donde lo que oprime no sean los intereses individuales o de grupos sino los intereses colectivos de esa clase explotada que tiene que desaparecer igual que tiene que desaparecer la clase explotadora entonces es una suerte de llamado a la unidad de la clase de convocatoria a la unidad de la clase y también definitivamente desde una perspectiva muy internacionalista no solamente de la clase dentro de un país dentro de una nación sino a la clase a nivel mundial Él habla cuando la revolución se vuelve nacional habló de Marx y hay una cosa bien importante y hay que entender eso que es que si el proletariado es la clase que va a hacer ese cambio va a desaparecer y va a hacer desaparecer todas las otras clases de estratos él mismo es dentro de él mismo tiene una dinámica de crítica propia y de mejoramiento yo pienso que en en el proceso en que estamos que se que se está viviendo hay como un como revoluciones montadas una encima de otra que se van solapando y van avanzando y lo que determina en las le decía anteriormente la salida de eso es cuál es el papel y la fuerza que tienen que tienen los trabajadores ahora la revolución Marx habla de revolución nacional ¿por qué? porque la revolución tiene que ser no solamente la del proletariado que finalmente máximo llegó al 33% de la población y se convierte como vemos los trabajadores fabriles del mundo como una especie de pesada reserva que tenemos ahí sino es nacional y todas las revoluciones proletarias exitosas hasta cierto punto que existieron se volvieron exitosas en el momento que se convirtieron en una revolución nacional curioso los bolcheviques estuvieron discutiendo en el 17 en el 18 discutiendo cómo es la cosa porque el peligro sobre la patria ellos decían nosotros somos comunistas nosotros no queremos patria los roboleos no tienen patria no sé qué no sé cuánto y discutieron eso porque tenían el problema y finalmente dijeron nos vamos a lanzar y en julio lanzan un comunicado en todos los idiomas que se llama la patria socialista en peligro la existencia de la palabra patria y es de hecho toda la comuna de París todas tienen un componente nacional que lleva a las otras clases a juntarse al proletariado y manejarse con la dirección del proletariado pero tiene que ser una cosa con componente nacional y suele pasar cuando toda la sociedad se ve amenazada por un elemento externo y por eso es el papel importantísimo de las revoluciones de América Latina que están dando una lección de cómo se pueden hacer revoluciones no clásicas dentro del esquema clásico que uno cree en ver aquí sino que son unas revoluciones que tienen que ver un gran elemento nacional y en eso Chávez lo que pasa es que eso quienes hacen el trabajo siempre son los trabajadores quienes tienen la mano de obra de la revolución de la guerra de todos son ellos y ellos aquí en Venezuela era muy fácil entonces en Venezuela América Latina las revoluciones burguesas llamaban a los trabajadores y les decían paz, tierra, trabajo no sé cuánto te voy a dar y después que hacían la revolución les decían váyanse para su casa la revolución nacional burguesa pero como cada vez es menos rural el mundo y cada vez es más urbano ahora tú no le puedes decir a los chavistas váyanse para su casa como hicieron los ADECO como hicieron los del APRA como hicieron todo el mundo no, no, no ahora es revolución nacional antiimperialista y revolución social junta que va dentro de lo que Marx formulaba y ahí es donde está la dinámica en que estamos viviendo hay mucho trabajo por delante hay un elemento importante también hacia el final del texto que es que Marx dice bueno Marx y Engels dicen en el manifiesto o sea su voz pero que expresaba a un colectivo que había que derrocar a un orden social existente dice violentamente y nosotros interpretamos violentamente porque la burguesía es violenta cuando el pueblo trata de transformar la situación y cuando habla de un orden social existente está hablando también de un tipo de estado que existe en la sociedad capitalista en la sociedad burguesa que es básicamente también dice Marx y Engels en el texto una junta de administración de lo que son los intereses de la clase burguesa y también dicen más y Engels que en cuanto al derecho al derecho establecido en cualquier sociedad capitalista por lo tanto en la sociedad venezolana también desde mi perspectiva vuestro derecho no es más que vuestra voluntad de clase elevada a rango de ley allí algunas orientaciones en cuanto a cómo entender estos elementos el estado es como dice Marx el consejo de administración es el regulador puede ser el regulador que trabaja para la burguesía exclusivamente o puede ser el regulador que trabaja para la nación para la sociedad que hay una diferencia nosotros tenemos un estado en Venezuela ahorita que trabaja para la nación bueno dentro del concepto generoso cristiano bolivariano maravilloso que yo no comparto de que se puede gobernar a todo el mundo en este país cuando en este país las clases dominantes han gobernado todos los gobiernos de manera que no lo puede gobernar es imposible y ese es un mito Bolívar murió de eso y Chávez murió de eso y estamos en eso todavía pero bueno eso es una la propuesta esa generosa el estado aquí trabaja para la nación para los intereses generales de la nación que no son los intereses de la burguesía existente pero son los intereses muchas veces del proceso general capitalista burgués que es una y uno se come como se come eso se come sabiendo que el pensamiento dominante es el pensamiento de la clase dominante económicamente dominante a mi no importa que todos los señores de Fede Cámara mañana se ahoguen en el labrinoco porque el problema no es los señores de Fede Cámara el problema es lo que representa Fede Cámara y lo que representa la producción capitalista de Venezuela como tal y quien la asume y que sea el señor de Fede Cámara o que sea Ramos Ayub o que sea el camarada rojo rojito es lo mismo si no está claro de que vamos a eliminar eso que vamos a abolir eso si no lo que hacemos es perfectuar y modernizar y hacer más ágil el proceso eso es el Estado cumple esa función ahí ahora hay que aprovecharse el Estado y hay que reducir el Estado y hay todas esas cosas que están planteadas pero para eso hay que tener muy claro cuál es su función y yo creo que eso de alguna manera Chávez ayudó mucho aunque Chávez creía en el Estado que servía a toda la nación y yo digo eso es un y gracias a eso logró otro que logró a veces yo pienso que somos un poco sectarios que Chávez nos dio una lección de amplitud de esa nación en general y el papel del Estado pero yo creo que eso es hasta cierto punto efímero porque tarde o temprano las fuerzas que están jugando a la fuerza productiva económica terminan por afirmarse de una manera o de otra en el break estabas contando o criticando la línea de Marx en que dice que el proletariado no tiene nada que perder sino sus cadenas ¿qué más puede perder el proletariado hoy día? el proletariado mira yo viví una revolución en Portugal donde estábamos se lograron repartir 15 mil fusiles de armas de guerra 15 mil fales bueno eran G3 y la gente estaba armada y había todo y entonces una discusión de un camarada que le decía un obrero pero es que tú eres muy conservador y el tipo decía claro que soy conservador tengo una familia tengo hijos coño que tengo todo eso que yo quiero conservarlo tampoco es así yo no quiero que Portugal sea el Chile de Europa decía el Chavo y yo decía Dios mío pero claro tienen mucho que no tú no puedes la revuelta popular es muy impopular por eso porque la gente no está dispuesta a perder lo poco que tiene y que es lo que tienen los proletarios bueno se llaman proletarios por eso la prole la familia la gente tienen algo que perder tienen algo que perder realmente entonces eso y el medio ambiente también ah no y ahora el medio ambiente el mundo el planeta en que estamos viviendo otra tontería una tontería un de detalle el planeta que estamos viviendo porque esta gente si no la liquidamos nos van a liquidar a todos y es verdad porque ellos no tienen límites no es que ellos sean malos no lo pueden evitar es su carácter como el cuento de la lacrán y la ranita ellos van a seguir y van a seguir hasta que acaben con el planeta no solo que que entiendo esa afirmación como nada que perder como clase incluso como como género humano porque lo porque podemos perder la vida si insistimos en este sistema social si no concretamos una revolución socialista y si no superamos las contradicciones de este sistema entonces ciertamente tenemos algo que perder yo podría no sé perder mi vida particular mi casa mi familia pero en términos históricos lo único que podemos hacer es realmente salvar la especie humana salvar el ambiente y avanzar una sociedad mucho más justa estamos a riesgo pero hay un dicho que decía un cómico en los años 60 decía antes morir que perder la vida y es verdad antes de morir que perder la vida y vale la pena morir si es necesario para salvar a los demás porque finalmente uno no es solo uno lucha por sus hijos por sus amigos por sus hermanos por sus camaradas a mí me dicen pero tú eres un resentido social claro que soy un resentido social estoy resentido ¿por qué estás resentido? estoy resentido por los millones de muertos de la primera guerra mundial por ejemplo y serán familia tuya no son familia mía pero serán millones de jóvenes como yo cuando yo era joven que quedaron podridos en los campos de Europa para que unos burgueses se pelearan por su mercado y así sucesivamente entonces eso es lo que pasa y por lo cual vale la pena arriesgar la vida y lo hace la gente y es increíble como la gente está dispuesta a arriesgar la vida y lo hemos visto la cantidad de gente que ha muerto en esta revolución luchando por defender a veces una esquina limpiar una barricada cualquier cosa pero que sabe que hay algo más y ese algo más es la solidaridad con todos los hermanos y la humanidad como decía Chávez el planeta ahora el problema de los burgueses es que ellos no tienen ninguna solidaridad porque ellos están encadenados dentro de la mecánica esos son una gente que están perseguidos los acosa el capital los acosa la necesidad del beneficio los acosa entonces están desesperados esa es una pobre gente que es lo único que tiene dinero y cada vez menos bueno muchas gracias profesor lastimosamente hemos llegado al final del programa por el día de hoy pero invitamos a todos los compañeros y compañeras que nos siguen en este programa que pueden seguirnos a través de las redes sociales arroba escuela cuadros y por nuestro canal de youtube pueden descargar los videos pueden verlos en escuela cuadros además los días sábados y domingo a las 10 de la noche está siendo transmitido por vive tv agradecimiento a todo el equipo técnico de vive tv y hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado a todo el equipo y 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 a todo el equipo